Soy Famoso, Sácame de Aquí, quien sale eliminado este jueves 2 de junio. Vaya inicio de semana el que tuvo en República Dominicana con los encuentros de Soy Famoso, Sácame de Aquí, el reality de los artistas que día con día disminuye el número de las plantillas debido a que ahora, en la recta final del show, las bajas de los miembros se ejecutan a diario. Ya en la primera noche, la del miércoles, el programa exhibió la batalla de Chiavet Peniche contra Oscarín, en el duelo que colocó a ambas celebridades en situación de riesgo con la pelea que afrontaron en la cabina de la Dios, el espacio donde jugaron la permanencia. Allí, con el fuerte peligro y la tensión de posiblemente abandonar la competencia, los integrantes de Soy Famoso pelearon el reto de destreza que finalmente sentenció la salida de la actriz, quien con esto se convierte en la cuarta eliminada del reality. Sin embargo, la despedida del concurso apenas comienza, pues al cerrar esta jornada, la segunda de la semana, habrá más componentes fuera, y uno de ellos partirá esta noche. Por el momento, no existe información exacta sobre qué famoso dejará la emisión. No obstante, dado el desenlace de los juegos, así como el rendimiento de los elementos, en redes se mantiene la teoría de que posiblemente sea Wendell Lee la siguiente en decir adiós. Según los datos que comparten los spoilers, la cantante podría perder su lugar en la contienda, puesto que no está preparada para enfrentar los desafíos de la misma, ya que mencionan su intervención es poco favorable. Y es que Wendell Lee, desde el estreno, evidenció un gran temor a las pruebas que no solo involucran su mala destreza en sitios de altura, sino también en aspectos de comida y de encuentros con el mundo animal. Por lo anterior, es que la intérprete podría ser la eliminada de hoy. Sin embargo, cabe señalar que la baja en Soy Famoso, sácame de aquí, no está confirmada. Por lo tanto, esta solo se revelará durante la transmisión de esta jornada por Azteca 1. Gracias. 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 Gracias.